No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Pues sí, Revista Jalisco se suma a esta tradición del Día de Muertos con este altar que tenemos aquí en el estudio Estamos platicando de las elecciones en Estados Unidos que prácticamente es el 8 de noviembre Ya unos días para esta elección general, pero hay un voto anticipado para platicarnos de este tema Está con nosotros Alejandro Vargas, bienvenido, buen día Muchas gracias Mayra por la invitación, gracias Trini Bienvenido Qué bonito les quedó ¿Qué tal? Desde tempranito Muy bonito Como una hora antes de empezar el programa, ya llegamos a armar esto Pongo mucha fruta ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias Analizando elecciones en Estados Unidos Pues mira, prácticamente a una semana de los resultados que se pueden dar en las elecciones de Estados Unidos Y hay que recordar que existe la figura de voto anticipado El voto anticipado, igual que en México, bueno, en Estados Unidos sí funciona bien Es un país de carácter federal, es decir, cada estado tiene autonomía para regular y generar su legislación propia Para generar este mecanismo, esta herramienta de voto anticipado El voto anticipado, sobre todo funciona para trabajadores, para las clases bajas, para las clases medias obreras Que de algún modo se les complica ir a votar y remitir su voto el día 8 de noviembre Y deciden hacerlo con anterioridad, con antelación Sin embargo, algunos otros son los casos de quienes votan y emiten su voto a partir de una preferencia ya definida Es decir, su voto es inamovible No tienen, que es lo contrario al voto indeciso Quien de alguna manera ya tiene su voto bien definido Decide irlo a hacer con anterioridad Y bueno, estos resultados van saliendo Entonces esto nos permite ir teniendo un panorama Aunque no es muestral Si nos permite ir dándonos cuenta de cómo se van moviendo A ver, con este mecanismo, ¿cuál es el porcentaje del resto de los votantes? Mira, en el 2012 En la reelección de Obama para su segundo periodo Se hablaba de alrededor de entre el 12 y el 20% de un voto anticipado Hoy se anticipa que puede llegar incluso hasta el 40% de voto anticipado del padrón total de votantes en Estados Unidos Eso significa que solamente el día 8 de noviembre tendríamos 60% en disputa Esto nos permite, otra vez, tener un panorama un poquito más claro Pero no a todos los candidatos les gusta este ejercicio Y no a todos los partidos les gusta A algunos les molesta Que es el caso de los republicanos A los republicanos no les gusta el voto anticipado Porque para ellos genera escosor de que se les pueden caer algunos delegados Con este efecto del underdog, esta segunda persona que viene metiendo presión Las personas deciden, bueno, pues como no hay capacidad de revertir el resultado Pues voto en el mismo sentido que la mayoría Y en ese sentido Hillary Clinton ha sido beneficiada en el voto anticipado Se puede votar de dos maneras Se puede votar, cada estado decide, vía correo El colegio electoral te manda tu papeleta Tú la llenas y la envías vía correo O en otros casos igual como se hace aquí, con una urna Y depende de cada estado Pero, pues al parecer, se han dado buenos resultados para Hillary Salvo lo que sucedió el fin de semana De otra vez que se filtraron correos del FBI Y bueno, pues ya hubo reacción también de los demócratas Porque se supone que el FBI no puede emitir investigaciones en tiempos electorales ¿Esta diferencia es marcada entre Hillary y Donald Trump? Mira, eh... Si era, si era Pero el New York Times publicó el día de ayer A partir, eh... Un poll of polls, una encuesta de encuestas Que ya había despegado Hillary Que los votos en los swinger states, en los estados Que pueden ser cambiantes A diferencia, por ejemplo, de Texas Que los demócratas prácticamente tampoco hacen mucho esfuerzo Para... para revertir el voto republicano O a la inversa en California Donde el voto predomina Eh... es... el voto predomina antes de carácter demócrata Los republicanos tampoco hacen mucho esfuerzo Eh... en ese sentido El... varios... varios... eh... State swingers Estados que pueden ser cambiantes Votaban a favor De Hillary Incluso estados, pero evidentemente Republicanos como Florida Que tiene tendencia Si bien son cerrados Tiene tendencia a los republicanos Los... eh... La... la tendencia Y el voto anticipado Emitido Que era De un millón Doscientos mil alrededor Eh... de personas que fueron a votar Eh... de manera Anticipada De un total de cuatro millones Es decir Poco más del veinte por ciento Poco más del veinticinco por ciento De personas Ya emitieron su voto Y esto Bueno Pues es preocupante Sobre todo para los republicanos Porque el gobernador es republicano Y el senador Que es muy famoso Marco Rubio Es republicano Entonces Eh... esto pues Ha generado también Comentarios Eh... del mismo Donald Trump Que dice que esta es una elección amañada Eh... que nos puede recordar A personajes locales Que dicen que Pues las instituciones No funcionan ¿No? Que los boicotearon Que es un boicote Ándale Que el diablo de las instituciones Y ese tipo de De narrativas De construcciones Que terminan por tener un daño Importante en las instituciones Democráticas Eh... Porque mucha gente se va a quedar De algún modo escéptica Con respecto a este entramado institucional ¿El sistema electoral en Estados Unidos Eh... es mucho más fuerte En cuanto A la apreciación De los habitantes En cuanto a La honestidad De... del voto Y el conteo La eficiencia Eficacia Con la que se hace el conteo Mira A diferencia Y esa es una de De las grandes discusiones teóricas Sobre Quien tiene un mejor sistema electoral Y te voy a decir por qué Y perdón que te interrumpa Pero Enviar una papeleta por correo Creo que México Inimaginable Sí, claro Eh... Anticipar el voto Creo que Inimaginable también Entonces me estás poniendo Una serie de factores Que Eh... Más allá de quienes Están favoreciendo Creo que aquí lo importante Es como El votante norteamericano Se está manifestando Ante esta elección Muy polémica Y este... ¿Qué tanta confiabilidad Tiene el sistema electoral En Estados Unidos? Mira Eh... Creo que tiene que ver Con un tema De cultura política Instituciones no formales Las... Las relaciones que se dan Entre los ciudadanos Y cómo perciben al sistema Eh... Uno... El sistema norteamericano En buena medida El entramado institucional Total Llámese presidencia Senado Suprema Corte de Justicia Eh... El tesoro Todo este tipo de cosas Eh... Padecen De mucha ilegitimidad En Estados Unidos Por parte de su población Porque asumen Que es un gobierno Eh... Plutocrático Un gobierno Para las élites Para los ricos Donde no tiene cabida La masa poblacional De norteamericanos El... El trabajador Eh... El obrero El trabajador medio No se siente Eh... De algún modo Incluido Incluido en este sistema Cree que las decisiones Se toman para pocos Y no para muchos En términos electorales Eh... Creo que Tienen unas desventajas Ellos es inimaginable Que tengan El... El... Un carnet Con... Con una fotografía Como lo tenemos nosotros Hoy con el IFE Bueno, hoy el INE Anteriormente el IFE Eh... Entonces Pues ellos se tienen que dar De alta en un sistema Electoral Creo que más allá De un tema De... De debilidad De credibilidad Es un tema De capacidades Institucionales Y habla también De una capacidad Eh... Institucional De no generar Este... Comunidad En el sentido Que bueno Que están muy bien reservados Quienes son los que Al fin de cuentas Van a decidir Yo voto Y a mí no me interesa Este... Lo que haga mi vecino A diferencia Del sistema electoral local Que apela A la movilización Allá sea Estamos apasionados A morir Alejandro Y te agradecemos Definitivamente El día de hoy A ocho días De las elecciones En Estados Unidos Que pues Nos traigas Una buena noticia Porque el hecho De que la gente Se está manifestando Más a favor De Hillary Clinton Creo que para nosotros Ha resultado mejor Así que te agradecemos Muchísimas gracias Te agradecemos mucho Alejandro Que estés con nosotros Esta mañana Gracias Gracias Buen día Gracias Gracias Vámonos a la pausa Regresando Estaremos platicando Con el delegado De lista Aquí en Jalisco Si Dios Me quita la vida Antes que a ti Le voy A pedir que concentre Mi alma en la tuya Para evitar